El equipo completo hombre, ánimo, un aplauso para la prepa GDO, tercer lugar, segundo lugar tenemos a los Aventados, el equipo Aventados, muchas felicidades, y en primer lugar tenemos el equipo, los españoles, equipo españoles, un aplauso para ellos, primer lugar de esta primera edición de la carrera, 4 con 100, pasan por favor, subanle, subanle para la foto de recuerdo, primero, segundo y tercer lugar de esta nueva carrera, 4 con 100, pasan la entrega de la premiación en económico, recuerden, los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde, la carrera atlética infantil juvenil, a partir de las 5 de la tarde, 5 de la tarde, 14 de septiembre, carrera atlética infantil juvenil, en sus cuatro orillas. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Ciudad de la campanita infantil juvenil, en sus cuatro orillas, y en sus cuatro orillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!